En las últimas sesiones hemos asistido a un movimiento correctivo en los títulos de Celtia. Movimiento totalmente lógico que ha servido para drenar parte de las fuertes subidas de la sesión del pasado 22 de abril justo cuando nos dejaba un gap alcista en el nivel de los 2,50 euros. Es cierto que todavía existe la posibilidad de que el banco alcista antes mencionado se ha rellenado total o parcialmente antes de seguir escalando posiciones. Pero lo cierto es que a día de hoy nos gusta mucho el nivel desde el cual el título ha comenzado a rebotar con fuerza. En el gráfico adjunto podemos ver cómo la parte inferior del movimiento lateral bajista de los últimos meses, encajado a su vez dentro de otro canal alcista de grado mayor, ha provocado una fuerte reacción alcista en el título. La siguiente zona de resistencia la tenemos a los 2,78 euros y por encima los 2,92 euros. Gracias.